y bienvenidos a esta nueva edición de blog 18 primera edición y la última porque me va a bajar nunca más y vamos a presentar al team blog 18 qué tal gente cómo está alto y alto barro que hay que ver qué tal gente Ojalá que le guste esta primera edición y vamos a darle, a darle caño. Hay que decir que Héctor es el único trabajador de Chile que juega en el trabajo. Mentira, mentira jefe. Por eso no me gustó la canción anterior. Y también tenemos a Goni con nosotros. Goni. Goni con nosotros. Goni con nosotros. Goni. Ahí está. Si no, pero ¿cómo es esto? Ya, ahí vamos. Super Smash Bros. TM Press Star. No sé si no. Ya, vale. Oye, hay que decir que tenemos el emulador original comprado. Nos cuento a $14. 100% real no. Me damos un marcianito. No le puse a los chea. Yo pensé que hubiera llenado en la wea Pero oye Me paseo horas de juego de uno y uno No hace verdad pensé que el primero hay que jugar ¿Por qué tal esto va a ver? ¿Dónde está arriba? ¿Por qué se me ve otro color? Alguien me está cambiando el color a mi mono No, es que cuando me eligen a Lee A este cambia La realidad más épica Alasada random Ah, canal random ¿Por qué nos pilló? Está volado Máu, fue el salto ¿Hacia arriba? No, no salto Ah, sí, sí Cuidado que el chancha te chilea Lo mismo nos manda para atrás No, no salto 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 No salto No salto No salto No salto No salto Son tres minutos ¿Qué más más de tres minutos? Calma ¿Qué más más? Oye, espérenla Espíritu No, no salto No, no salto Oye, pero ¿por qué nadie le dice que la náloga también se había dado a su? Oye, qué loco Oh, chau ¿Qué es lo que? Gancha Ahora salí Fui 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 Oye, ese es el instable Ahora Me gané la cara ¿Qué es eso? Un juego con la expresión ahí Viejo, estamos en figura ¿Por qué? Aprieto para pegar Y para agarrar a conmigo Oye, si No hay lo viejo Oye, con el a Ya con el a Ya que la gague No, 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 no No Oye, bueno, bueno ¿Cómo se matan veces en margarla a este? Vamos a jugar No ¿Por qué le cachalquenme? No ¿Qué? Te van a ganar Mira, mi mono se suicidó ¡Soy suave para vos! ¡Milo! ¡Déjalo sin eso! ¡Milo! ¡No! ¡No! ¡Gane! ¡Gan! ¡Milo! ¡Mira! ¡Cuántas veces maté a alguien! ¡Una! ¡Ya por los dos últimos pasan! ¡Está todo suave hasta ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me suda la mano! ROUND 2 FIGHT ¡Aaah, pero si apretaron un Proto! ¿Dónde esta tu unbrando? ¿Pero no lo sabe? Bueno, enséñale... lo que es complicado ¡Ya! ¿A quién le dejí? Más 4 No, yo le dije a Juan ¿No? ¿No? ¡Ya, armado! ¡Ya, armado! ¡Pero, espérale! ¡Pero, espérale! ¡Pero, espérale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh, quisi! ¡No, que! ¡Con el primer a 50! ¡Pero, espérale! ¿Cómo salto? ¡Pero, espérale! ¡No, pido, chupido! ¡Pero, espérale! ¡Ale, ale, ale! ¡No! ¡Oooooooooooooooooooooooooooo! ¡Que, a ver, a ver! ¡Que, a ver! ¡Ooooooooooooooooooooooooo! ¡Cómo me llegó el ataque a mí? ¡Si estaba! ¡Cómo salto! ¡Cómo salto! ¡Ah, se rio! ¡Me dejo ahí! ¡No! ¡Oye! ¿Cómo es que eso? ¿Pueda volver? ¿Pueda saltar? ¡Para arriba! Y después para arriba y para atrás. ¡Ah, dale! ¡Oye! ¡Pare! ¡Mira, mira! ¡Lo captó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¿Por qué no tiene acumulación de 3? ¿O de fatiga? No, no. ¡No! 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 Me caí, que soy más... ¿Qué? ¿Qué? ¡Alto Marinera! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Marinera! ¡Solta! ¡Uuuuh! ¡Me corté! ¡No! ¡Ah! ¡Pero traes! ¡Pero había escuchado como 30 minutos! ¡Falcon! ¡No! 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 ¡Pero no caes! ¡Falcon! ¡Ojo! ¿Qué ha hecho como aquí? ¡Ya hace Falcon! ¡Me malvísima! Ni madre ¡Jajajaja! 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 ¡Lo bueno es que va a ganariral Falcon! ¡Oh! ¡Estoy en yo! ¡Ya! ¡Estoy en yo! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy pa' ahí! ¿Pero cómo saltáis dos veces? ¡No! 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 ¡Puse esa! ¡Todo el juego intentando saltar dos veces no me lo diría! ¿Qué me estas haciendo pa? Quizá ¡Chau! No, mutku Oh! Explocio una bombita Shop который Stop talking no sound No es peguo no, no es peguo, no es peguo No es peguo, no es peguo No es peguo, no es peguo Me as persuasiona damit vario Y tute luego se hace Vitamil Yeah, yeah ringing ¡Pero arriba! ¡Pero arriba! ¡Arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Haga mi nule el aire! ¡Hasta el aire hermano! ¡Ya, ya! ¡Ve, ve, ve! ¡No, pero fuerte! ¡Tranquilo! ¡Pero no! Dale, 1, 2, 3 ¡Dale! ¡Oh! ¡Que se lo toca! ¡Salté la mierda! No me gustó mucho el juego ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Él tenía el pacto! ¡Oh! ¡Este es uno! ¡Este es uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Era de la Falcon Ball! ¡No se va a dejar este video hasta aquí! ¡Soyores y señores! ¡Primer video! ¡Sí! ¡Un desastre! ¡Pero primer video! ¡Así que! ¡Si les gustó el video! ¡Suscríbanse! ¡Y! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! 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 ¡Chau! ¡Un gusto, gente! ¡Te vemos!